Abro, 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 en el cielo Deja los tirados Como el viento de los dos Que camina el cachote Antes de los cabales flamos Fue el robo de mi casa Recomiendo la venta Sobretita la ciudad Y camina de la A los dos que se cachotea A los dos que se cachotea A los dos que se cachotea Vamos a vivir A los dos que se cachotea Como venía bajelado Si esta rojo para mí Se mira tu impaga No ha gustado Como venía bajelado Como venía con Tuncea Cuando venía bajelado Como venía con Tuncea A los dos que se cachotea En la noche Como venía con Tuncea Como venía con Tuncea Para bailar la rumba buena, bailaba toda la rey Yo se lo diga Vicente, que la rumba buena se me camina de lado Como que te canto, te agarra un tono, como que te canto, te agarra un tono Como que te canto, te agarra un tono, como que te canto, te agarra un tono Bien para ti, güey 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 Bien para ti, güey